Dios sea bendito, espero que te encuentres bien. Vamos a iniciar este séptimo día de la novena y le vamos a dar gracias al Divino Corazón de Jesús porque Él es quien hoy te atrae para que vivas este día en acción de gracias, en adoración a su corazón que es todo amor, todo misericordia, todo ternura. En este día séptimo vamos a reflexionar sobre el Día del Señor y vamos a iniciar la novena con todo el corazón y con mucho amor. Oración para todos los días Oh Eterno Padre, oh Divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas Por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran te amo por todos los que no te aman te conozco por todos los que no te quieren conocer y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este deífico corazón la conversión de todos los hombres y que los llenes de gracias para que viviendo santamente te alaben con los ángeles por toda la eternidad Amén En este día el Divino Corazón de Jesús nos tiene en su palabra una cita bíblica que nos va a ayudar a entender acerca del tema que vamos a vivir que es el Día del Señor y es del Evangelio según San Lucas desde el capítulo 22 versículos del 14 al 20 Cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que llegue su cumplimiento en el reino de Dios Tomó luego una copa, dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros Haced esto en recuerdo mío De igual modo después de cenar tomó la copa y dijo Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Quizás a qué se refiere el día del Señor El día del Señor no es solo el domingo O sea está instituido que el día del Señor es el domingo y que por amor a Él debemos participar de la Santa Misa Pero su día no es solo ese Es a cada momento Es cada día Y no solo es en el templo material Sino de que tú puedas visitar a Jesús Pues en tus hermanos En la persona que está sufriendo En tu propia historia diaria Allí puedes encontrar a Jesús Que se parte y se comparte En el pan eucarístico Y así mismo Está en el tabernáculo Allí te está esperando para que desahogues ante Él tu corazón Todo lo que estás sintiendo Todo lo que estás viviendo Tal vez aquello que no entiendes Allí vas a encontrar la respuesta Muchas veces Él nos habla por los acontecimientos O por las cosas que pasan Y muchas veces no nos gusta cuando son cosas difíciles Pero allí antes vemos más el rostro de Jesús Así que Él mismo nos invita A que desahoguemos ante Él nuestro corazón A que volvamos a visitarlo en su templo Él permanece allí solo esperándote Para que tú abras tu corazón Para que acojas la gracia que Él quiere darte Y darle a tu familia Así que no lo desaproveches Porque Él siempre está Es el que te escucha las 24 horas del día Los 7 días de la semana Está siempre contigo Nunca lo dejes Y Él quiere darte esta gracia Así que vive el día del Señor Cada día y a cada momento Gozos Pues eres de nuestro amor El más tierno y dulce encanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo En este pan escondido Se encuentra tu corazón Para dar paz y perdón Al que llega arrepentido Escucha pues El gemido que eleva el alma Entretanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor Así lo del pecador Consoladora en la pena Y por esto el alma Y por esto el alma llena de gratitud Entona un canto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Amable y santo Con la corona ceñida de espinas Con la corona ceñida de espinas Tu corazón nos muestra la compasión Que por el hombre ha tenido Y por eso nuestro olvido Te hace sufrir Oh amor santo Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Con una lanza atrevida Abrió el soldado tu pecho Y allí nos das el derecho De ir a buscar acogida Por esto el alma afligida Cambia en gozo su quebranto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo De tu entreabierto costado Brota a torrentes la vida En él encuentra acogida El triste, el desamparado Por eso el que te ha gustado Te dice lleno de encanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Mas no tan solo el costado La cruelanza desgarró A tu corazón llegó Dejándolo atravesado Oh cuanto Jesús amado Te debe mi alma por tanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Amable y santo Aquí en este sacramento Tu corazón palpitante Nos brinda Jesús amante El más sabroso alimento Eres de amor el portento Que asombra al mundo Y por tanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Conociendo tu ternura ¿Cómo puede el pecador Abandonarte, Señor Por buscar a la criatura? Venga pues toda alma pura Y diga bañada en llanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Por las penas interiores De tu amante corazón Haz que en esta santa contrición Te busquen los pecadores Escucha nuestros clamores Y por fin a nuestro llanto Todos los hombres te adoren Corazón amable y santo Amable y santo Ahora preparemos el corazón Para realizar la oración final Pidiéndole al corazón de Jesús Que Él te conceda la gracia Que está anhelando más tu corazón Que más necesitas Para ti y para todos los que amas Oh corazón sacratísimo de Jesús Digno de la adoración de los ángeles Y de los hombres Por ser la fuente de todos los bienes El refugio de los pecadores El consuelo de los afligidos La alegría de los justos Y el objeto en que más se complace La Santísima Trinidad Oh corazón dulcísimo de mi Jesús Yo te adoro con el más profundo respeto Te alabo con las lenguas De todas las criaturas Te ofrezco las alabanzas De los más amantes serafines Y las que eternamente te dará El purísimo corazón de María Mi Señora Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Que Él te conceda aquello que más necesitas Y que perseveres en esta novena Para que disfrutes de este día grande Del corazón de Jesús En el cual Él te muestra su amor y su ternura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!